Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al webinar Abordajes comunitarios de los trastornos de la conducta alimentaria organizado por Sonsalud 360. Muchas gracias por vuestro interés en este tema y conectaros. El agradecimiento va dirigido no solo a las personas que se conectan desde Cataluña y de España, sino también desde desde todo Latinoamérica. Y bien, el webinar tiene como objetivo precisamente eso, hablar de los retos en la atención de los trastornos de la conducta alimentaria actualmente, los nuevos retos a los que nos enfrentamos y para ello nos acompañarán diferentes profesionales relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria, así como también el testimonio de un familiar y una madre que ha vivido el trastorno de la conducta alimentaria en primera persona y entre todos pues compartirán su visión y su experiencia en lo que se refiere a la atención de los trastornos de la conducta alimentaria. Yo soy Sara Bujalance, psicóloga y directora de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia y los ponentes que van a participar en este webinar, por orden de entrada, van a ser el doctor José Soriano Pacheco, que es psiquiatra y psicoterapeuta familiar, coordinador de la unidad de trastorno de la conducta alimentaria y de terapia familiar del Hospital de la Santa Creu y San Pao de Barcelona. También nos acompaña el doctor Eduard Serrano Troncoso, que es doctor en psicología y coordinador de la unidad de trastornos de la conducta alimentaria del área de salud mental del Hospital de San Joan Dadeo de Barcelona y nos acompaña también Emma de la Fuente Benguechea, que es familia participante precisamente en el programa de atención domiciliaria para niños y adolescentes con trastorno de la conducta alimentaria del Hospital de San Joan Dadeo de Barcelona. La forma en cómo va a funcionar el webinar es que yo haré una pequeña introducción para contextualizar la situación de los trastornos de la conducta alimentaria actualmente y posteriormente daré paso a los diferentes ponentes. A lo largo de todo el webinar, las personas que están conectadas tienen la oportunidad de hacer llegar sus preguntas y sus reflexiones a través del chat y una vez los ponentes hayan compartido sus ponencias, abriremos un espacio en el que poder responder esas dudas que han llegado por el chat y poder reflexionar un poco sobre todo lo que se ha hablado. De hecho, os animo a que hagáis llegar vuestras preguntas y reflexiones para poder aprovechar precisamente mejor el webinar. Las horas para poder introducir un poco la situación de los trastornos de la conducta alimentaria actualmente. Compartiré una presentación muy breve en la que reflejo los datos de la atención que hemos llevado a cabo en la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia en estos últimos años, coincidiendo con los años de la pandemia, porque creo que son infografías que reflejan muy bien el aumento de casos que se ha dado y que hemos experimentado no solo desde la asociación, sino todos aquellos que trabajamos con trastorno de la conducta alimentaria. Si veis aquí, en pantalla tenemos la comparativa de los datos de atención que llevamos a cabo en el 2020. Comparado con los datos del 2019, pues reflejan un claro aumento. De hecho, se dio un 100%, o sea, las visitas, las atenciones que hicimos a los diferentes casos aumentaron en un 100% prácticamente. También las llamadas y los correos electrónicos, que también nos llegan de todas partes del mundo, no solo de Cataluña, que es el área en la que nosotros trabajamos, sino que nos llegan desde también Latinoamérica, pues se dispararon. De hecho, desde marzo al verano más o menos de 2020, que coincidió con el confinamiento más severo en España, la atención que nosotros llevamos a cabo triplicó la que normalmente habíamos hecho en los periodos anteriores, en los mismos periodos de forma anterior, en el 2018 y el 2017, etc. Y desde ese momento que prácticamente venimos duplicando la atención que hacíamos anteriormente. De manera que el 2020 hubo este claro aumento y el 2021, comparándolo con el 2020, pues lo que vemos es que la tendencia persiste en esa línea, continúa dándose un aumento en los casos de trastorno de la conducta alimentaria. Según nuestra experiencia, este aumento se ha dado sobre todo entre la población infanto-juvenil y los adultos jóvenes, o sea, aproximadamente entre los 10, 12 años y los 20 largos, aunque recientemente estamos recibiendo personas de mayor edad, en mayor volumen de lo que anteriormente veníamos viendo. Y creo que estos datos, que son nuestros de la asociación, pero son similares a los que han vivido las diferentes unidades de detención, el trastorno de la conducta alimentaria, en general, todo lo que trabaja con estos trastornos, pues un buen reflejo de este aumento de casos, no solo en volumen, sino también en complejidad. Porque se han dado en una situación social muy distinta a la que veníamos experimentando anteriormente. Y además, muchas veces acompañados de otros diagnósticos, con diferentes sintomatologías, como las autolesiones o la conducta suicida, de manera que todo este conjunto de aumento en los casos de trastorno de la conducta alimentaria y en su complejidad, de alguna manera pone de manifiesto la necesidad de hacer frente a estos nuevos retos en la atención a la salud mental en general, y concretamente en este caso de los trastornos de la conducta alimentaria. Y bajo nuestro punto de vista, pues bueno, es evidente que no solo hace falta aumentar los recursos destinados a la salud mental, porque tradicionalmente siempre se ha destinado menos desde las propias administraciones y autoridades, sino que también es necesario reevaluar la forma en cómo se atiende a los trastornos de la conducta alimentaria, no solo desde el punto de vista clínico, sino también desde la prevención, y también como aborda específicamente este webinar desde la comunidad. De hecho, las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los diferentes organismos públicos dedicados a la salud pública, lo que vienen aconsejando desde hace ya un tiempo es precisamente esto, el poder atender la salud mental desde la propia comunidad y el entorno más cercano del paciente, porque es más saludable, es más coherente con su proyecto vital y además es bastante probable que todos aquellos logros y aquellas mejoras que se dan en su contexto normalizado, pues se consoliden mejor que no aquellas que se dan en un contexto estrictamente hospitalario, que en realidad es un contexto artificial, porque la persona va al hospital para recuperarse, pero luego sale y vuelve a su vida normalizada en su proyecto vital y por tanto cuanto más se pueda trabajar desde ese entorno normalizado para el paciente, pues mucho mejor. Es evidente que habrá diferencias entre la población infantil juvenil y la adulta, también en lo que se refiere a la implicación de las familias y a los diferentes entornos comunitarios, pero bueno, precisamente para eso llevamos a cabo este webinar, para recoger las opiniones y las experiencias y los conocimientos de los profesionales y también de un familiar que lo ha vivido en primera persona. Así que dejo de compartir la pantalla y de hecho doy paso ya al doctor José Soriano. José, cuando quieras puedes iniciar tu intervención. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias Sara por la presentación y también agradezco a los organizadores la oportunidad de participar en este webinar. Me han pedido, me pidieron desde la organización que presentase por un lado la unidad en la que desempeño mi trabajo hace ya muchos años y también que abordara ese tema de los nuevos modelos de intervención comunitaria en los trastornos de conducta alimentaria. Intentaré ser breve porque tenemos un tiempo limitado y respecto al primer punto de la unidad en la que trabajo hace ya muchos años, es una unidad que ya tiene más de 22 años de trayectoria especializada en el abordaje de los trastornos de conducta alimentaria y que dispone de las diferentes opciones de tratamiento para pacientes adultos en general graves o con unas problemáticas de conducta alimentaria graves. Cuando digo las diferentes opciones hablo de la hospitalización a tiempo completo, de la hospitalización a tiempo parcial, hospital de día y también de la consulta externa. Este dispositivo nuestro, como otros que existen y que están en funcionamiento, dirigidos a adultos, un poco intenta garantizar la continuidad de los tratamientos de personas que vienen de etapas más infanto-juveniles y que por la mayoría de edad no pueden quedarse sin asistencia y entonces tienen que pasar a ser atendidas en estos dispositivos de adultos. También están dirigidos a personas adultas que comienzan en esa etapa con algún problema de la conducta alimentaria. Es decir, la continuidad de los tratamientos es vital en nuestras unidades y garantiza que estos tratamientos a largo plazo puedan llegar a buen puerto y puedan contribuir a la mejora o la remisión o la curación de estos cuadros. En esta recuperación completa juega un papel muy importante la red social y la red familiar de estas personas. Entonces también desde nuestra unidad intentamos trabajar estos aspectos de recuperación de la red social y de la red familiar, que muchas veces se ha perdido en el desarrollo o en el transcurso del problema alimentario. En los últimos tiempos también hemos empezado a aplicar o a poner a disposición de nuestros pacientes la opción de recibir una atención domiciliaria, de la hospitalización más en domicilio, que va en la línea que comentaba Sara de la atención más comunitaria, que es posiblemente ideal en el sentido de no sacar a la persona de su entorno, familiares, su domicilio e ir los profesionales o desplazar los equipos de profesionales al domicilio de las personas y trabajar allí intentando conseguir la recuperación. Posiblemente este tipo de intervenciones sean más fáciles de llevar a cabo con pacientes infantos juveniles. La ponencia de mi compañero Eduard Serrano seguramente explicará con detalle cómo llevan a cabo esos tratamientos. Nosotros hemos empezado con algunos casos particulares de algunas personas adultas que han querido o han aceptado este tipo de intervención. De cualquier forma, dentro de estos abordajes comunitarios, yo tendría que destacar que la hospitalización parcial o el hospital de día para las personas con trastornos alimentarios, yo siempre he considerado que es el entorno ideal para un tratamiento adecuado. Y digo que es ideal porque, por un lado, incorpora todos los recursos que se pueden tener dentro de un hospital, pero al mismo tiempo no desconecta al paciente, a la persona de su entorno, de su relación con la familia y de su relación con sus amistades, que es también algo básico luego para la recuperación. Por esto yo continúo defendiendo que parte del tratamiento o una parte sustancia del tratamiento de estas personas puede y debe realizarse dentro de estos hospitales de día o dentro de esta situación de hospitalización parcial, que significa estarse unas horas en el hospital, pero el resto del tiempo en el domicilio y en el medio normal. Y combinando en estos dos tipos de tratamientos, pues una serie de intervenciones familiares o comunitarias que sobre todo yo considero que hay que focalizar en el entorno familiar, intervenciones con la familia. Que en un primer término pueden ser más inespecíficas y de tipo psicoeducativo, informando sobre el problema y ayudando a llevar estos problemas y a colaborar en el tratamiento. Y en un segundo término se pueden hacer intervenciones familiares más específicas, focalizadas en diferentes aspectos, que yo a lo mejor destacaría algunos conflictos familiares largados, cuando hay algún trauma en la persona que presenta el tratamiento alimentario que intentará abordar el trauma dentro del entorno familiar. Cuando hay historias familiares de dietas repetidas, pues a lo mejor hay que trabajar sobre estos aspectos. Y en esta línea, trabajar con las familias también los grupos multifamiliares, trabajo con diferentes familias con problemas de alimentación, puede ser también muy interesante para ayudar en el proceso de recuperación. Otro tipo de intervención comunitaria que no se lleva a cabo con frecuencia sería la intervención con el grupo de iguales. Hago referencia a los hermanos de la persona con el problema alimentario o también incluso con las amistades. Este es un formato que no es fácil, a lo mejor, de poner en marcha, pero que sí que puede dar mucho rendimiento porque el trabajar con personas en las que el paciente tiene mucha confianza, que realmente él ve como de su misma etapa de ciclo vital, puede ayudar a que se pongan en marcha mecanismos de cambio. Siempre con las personas con un trastorno de salud alimentaria estamos buscando ese clic, ese cambio que les permita de alguna manera salir de la situación en la que están estancados y en la que están atrapados. Entonces, este grupo de iguales puede ayudar a poner en marcha esos cambios. Eso serían un poco las principales intervenciones más desde el ámbito comunitario. También hay bastantes experiencias, no del todo científicas, pero de trabajo con algunas terapias más alternativas de tipo yoga, tipo meditación, tipo mindfulness, que mindfulness tiene mucha demostración de evidencia en muchas problemáticas, que son a lo mejor unas intervenciones más inespecíficas, pero que pueden conectar con algunas personas y pueden ayudar a romper algunos pensamientos, algunas creencias irracionales o disfuncionales. También la terapia con animales o sencillamente el contacto con animales, llámese caballos, llámese perros, también se está demostrando, se está viendo que puede contribuir un poco a mejoras de aspectos emocionales de la persona con un trastorno alimentario al que a veces se tiende a cronificar. Y un poco enlazo también estos aspectos comunitarios con lo que para mí es primordial en el ámbito de los trastornos de conducta alimentaria, que es la prevención. O sea, yo creo que en realidad el mejor tratamiento comunitario o hospitalario de un trastorno de conducta alimentaria es su prevención, es el que realmente no se llega a desarrollar, el que no se pongan en marcha tantos fenómenos que pueden incluso hacer peligrar la vida de estas personas. ¿Y cómo conseguir esa prevención de los trastornos de conducta alimentaria? Yo creo que hay dos entornos básicos, por un lado la familia y por otro lado la escuela. Son los dos lugares donde se puede intentar prevenir. ¿Cómo? Bueno, desde la escuela fundamentalmente con formatos de talleres que incidan de manera indirecta sobre los factores que pueden contribuir a desarrollar un trastorno alimentario. Estoy hablando de la autoestima, estoy hablando del perfeccionismo, estoy hablando de los modelos corporales. Yo creo que en la escuela se tienen que trabajar estos aspectos. No sé si una asignatura troncal o una asignatura optativa, pero tiene que llegar a esta gente joven, a gente joven en edades de riesgo, pues mucha información y mucho debate y mucho compartir ideas sobre estas cuestiones. Autoestima, perfeccionismo, modelos corporales. ¿Y desde la familia qué? Pues desde la familia, la familia es un núcleo básico para el crecimiento de nuestros hijos seguros y sanos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ser la familia? Pues un modelo de hábitos saludables, un modelo de comunicación sana y funcional y también, que es un factor que está influyendo mucho en esta eclosión de trastornos alimentarios en los últimos tiempos, tenemos un modelo de acercamiento a las redes sociales y a estos nuevos modelos de formas de comunicarnos a través de redes y virtuales donde acompañemos a nuestros hijos y de alguna forma estemos a su lado intentando guiarlos. Igual que hacemos en la vida real, pues en esta vida virtual de las redes sociales tenemos que estarles intentando acompañarlos, al menos en sus primeros pasos. Evidentemente, una vez que se manejan bien nuestros hijos con las redes sociales ya nos superan y casi nos dejan atrás. Pero en sus primeros pasos tenemos que estar ahí junto a ellos y de alguna forma guiarlos igual que hacemos en la vida real, ¿no? Y esta es, desde escuela y familia, es donde de alguna manera podemos tener algún grado de influencia en la prevención. Es verdad que una vez que el adolescente llega a estas edades de riesgo en las que, bueno, está sometido a múltiples influencias del exterior y le llegan inputs de todo tipo, va a depender mucho de la decisión personal que tome cada adolescente sobre qué camino quiere seguir, ¿no? Pero si se hace un buen trabajo desde el ámbito escolar y desde el ámbito familiar, creo que podemos contribuir a formar adolescentes más fuertes, más confiables, con mejores niveles de autoestima y de alguna forma más protegidos frente a todas estas influencias negativas o perniciosas que pueden recibir en el mundo real o en el mundo virtual de las redes, ¿no? Y esto era un poco lo que os quería comentar y con esto acabo agradeciendo a todos vuestra atención y espero que en el debate, pues, podáis preguntar las dudas que tengáis. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, José. Damos la palabra, pues, a Eduard Serrano. Eduard, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Sara, por la presentación. Bien, a mí me... Desde la organización de SOB me pidieron que explicara un poco la experiencia que tenemos desde la unidad de trastornos alimentarios del Hospital San Joan de Déu sobre, justamente, el tratamiento domiciliario, ¿no? Este nuevo dispositivo, ¿no?, que de alguna manera viene a complementar todas las intervenciones que llevamos a cabo en la unidad, como decía el doctor Soriano, ¿no?, para complementar, pues, la hospitalización total tradicional, la hospitalización parcial u hospital de día y la consulta externa. Voy a compartir pantalla. Tengo una pequeña presentación. Bueno, un poco la primera pregunta es por qué, ¿no?, por qué iniciar, y además fue en pleno COVID, ¿no?, por qué iniciar este nuevo tratamiento, ¿no? Un poco la idea es debido a las características de la enfermedad, ¿no?, sobre todo pensando en anorexia nerviosa, ¿no?, que tiene un alto índice de recaídas, ¿no?, una elevada cronicidad e inmortalidad. Veíamos que estos dispositivos de hospitalización, tanto parcial como total, pues, tenía un número de casos que depende de los estudios, ¿no?, pues, va entre un 20 y un 30% de casos que necesitaban un reingreso, ¿no?, un paciente estaba en hospital de día o estaba en hospitalización total y la motivación para el cambio era elevada porque estaba en un entorno hospitalario y la motivación de dar, ¿no?, de salir de alta, pues, llevaba al paciente, ¿no?, la persona afectada a recuperarse, ¿no?, pero después llegaba a casa y es entonces que aquí cuando empezaban las dificultades principalmente del manejo por parte de la familia y la propia persona afectada, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta dificultad, ¿no?, que ya nos mostraban las familias, las personas afectadas, justamente era en esto, ¿no?, en el tránsito de la hospitalización total parcial al domicilio, ¿no? Entonces, de alguna manera, veíamos que las familias, pues, necesitaban este apoyo adicional para manejar los síntomas en el domicilio. Entonces, los objetivos de este tratamiento domiciliario, que nosotros lo hemos enfocado en pacientes adolescentes con anorexia nerviosa, sería justamente facilitar la transición de la hospitalización al domicilio, ofrecer este soporte, dijéramos, directo, adicional en el contexto del paciente, en la casa, ¿no?, de la familia y lo que hemos visto es que esto aumentaba mucho, pues, esto, ¿no?, el vínculo con la familia y la persona afectada, la alianza terapéutica, y esto es básico para progresar en este proceso tan complejo de recuperación de una persona con un trastorno alimentario. Por otro lado, como comentaba el doctor José Soriano, pues, esta intervención permite trabajar con el adolescente desde su comunidad, por lo tanto, interfiere menos en su desempeño académico, no, puedes ir más horas al colegio y estar más con sus iguales y la familia. Por tanto, utilizamos el contexto familiar y social para apoyarnos, ¿no?, en la, para la recuperación y un aspecto vital, ¿no?, de este tratamiento se trata en empoderar a las familias, ¿no?, en ayudar a manejar tanto los síntomas emocionales, los síntomas conductuales y nutricionales en el domicilio. Bueno, cuando nos planteamos iniciar esta intervención, miramos la literatura y nos encontramos con este grupo alemán, ¿no?, liderado por Beate Herpes-Dalman, que nos ofrecía, pues, algunos datos de un estudio piloto que habían hecho en Alemania y cómo este tratamiento domiciliario, pues, tenía un impacto significativo en la mejora de la recuperación ponderal, ¿no?, de la disminución de los síntomas alimentarios y, muy importante, que aumentaba las habilidades del cuidador, ¿no?, dijéramos que este empoderamiento, pues, se veía que era factible y con un elevado grado de satisfacción de las familias, ¿no?, entonces, para la construcción de nuestro programa nos inspiramos en el grupo alemán y tuvimos varias reuniones con ellos y fuimos perfilando un poco los criterios de inclusión, que esto diría que es muy importante porque el tratamiento domiciliario no viene a sustituir otras opciones terapéuticas, sino que viene a complementar, ¿eh?, aunque hay un tratamiento domiciliario, me gustaría hacer hincapié en que necesitamos la hospitalización total, necesitamos el hospital de día y esto viene a ser muy específico para un grupo de pacientes que estamos viendo con esta experiencia que llevamos ya cerca de un año y medio, pues, que hay un determinado perfil de pacientes que sería, pues, esto, ¿no?, un debut de la anorexia con un periodo corto de evolución de la enfermedad o bien un periodo corto de la enfermedad o bien un periodo más largo pero que no ha tenido tratamiento, que la familia es colaboradora y está disponible porque, a pesar de ser un tratamiento domiciliario, los pacientes son graves y requieren primero una hospitalización total, ¿eh?, y la diferencia es que esta hospitalización total se hace en una planta de pediatría, ¿no?, nosotros lo hacemos en una unidad abierta, diferente de la unidad, dijéramos, cerrada, donde se hacían los tratamientos convencionales hasta este modelo y también muy importante que la familia ingresa con el paciente justamente para empezar toda la psicoeducación, toda la psicoeducación, todo el consejo nutricional y todo este empoderamiento y el vínculo familiar tan importante, pues, empieza en esta fase del tratamiento. Después hay otros criterios de exclusión, ¿no?, como cuando hay una comorbilidad, ¿no?, cuando hay patología en la familia, ¿no?, cuando hay otras lesiones graves o bien y de acción suicida, pues, se requiere de un ingreso en una unidad de psiquiatría, ¿no?, en este caso, cerrada. Bueno, esto es una… les he querido poner algunas imágenes, ¿no?, porque, bueno, esto era nuevo para nosotros en salud mental, ya sí que tenemos las experiencias de San Joan de Dehuacasa, que es, ¿no?, la unidad de pediatría que sí que se desplaza y, bueno, hicimos varias reuniones y nos pusimos en marcha. A grandes rasgos, la metodología que utilizamos, ¿no?, el programa tiene tres fases. Primero, hay una fase cero, que es la valoración clínica, para ver si la familia y el paciente, pues, cumple estos criterios de inclusión y tiene este perfil para que podamos llevar a cabo la intervención. Como les decía, igual que el modelo alemán, pues, hay una primera fase de estabilización somática, por lo tanto, es paciente grave, que requiere un ingreso. En una planta de pediatría tenemos cinco camas y aquí empezamos, ¿no?, a trabajar todo el tema del vínculo, el empoderamiento de la familia y hacemos esto del Family Meal, que es hacer exposiciones en el hospital, ¿eh?, donde primero la familia, pues, observa cómo, en este caso, la enfermería, pues, maneja todo el tema del, ¿no?, de la contención emocional, del manejo nutricional, de la situación más difícil, ¿no?, que se produce durante las comidas. Después, es la familia que realiza esta acción con la supervisión del equipo terapéutico y, finalmente, es la propia familia que trae la comida, dijéramos, desde casa y se hace la exposición en el medio hospitalario. El abordaje es interdisciplinar, el equipo está formado por enfermería, psicología, psiquiatría, trabajo social y educación social. Y una vez damos el alta, que la media es de unas tres semanas, entonces ya hacemos la intervención domiciliaria. El paciente va a casa y ya se incorpora al colegio, ¿no? Por lo tanto, una de las ventajas es que evitamos el hospital de día y permite más compaginar la asistencia escolar con el tratamiento domiciliario. Y un poco el objetivo, en esta fase, que duran las cuatro semanas, pues, un mínimo de una vez por semana, nosotros nos trasladamos al domicilio, siempre por parejas, psicólogo-enfermera, psiquiatra, educadora social... Vamos combinando, pero siempre vamos dos personas, y se hace el mismo tratamiento que haríamos ambulatorio, hospital de día, hospitalización total, lo adaptamos al domiciliario. Y los días que no hay visita domiciliaria, pues, también el paciente, el programa, hacemos que el paciente también venga a hacer sesiones individuales y grupales en el hospital, y otro también se combina con la asistencia telemática. Por tanto, en esta segunda fase tenemos asistencia domiciliaria, ambulatoria y telemática. Por último, en la fase 3, que son dos, tres semanas, el objetivo sería ya iniciar el vínculo con la comunitaria, porque un poco el espíritu del programa es que empieza en el hospital, continúa en el domicilio, es muy intenso durante nueve semanas, pero el paciente acaba, si todo sale bien, dijéramos todo el proceso, acaba haciendo seguimiento ambulatorio desde su centro de salud mental infantil-juvenil de zona. Lo que les decía, los tratamientos se adaptan a la intervención, en este caso, domiciliaria, que nos basaríamos en la terapia basada en la familia y la terapia cognitivo-conductual. De forma esquemática, en la fase 1 lo recogemos, hacemos el ingreso en pediatría con uno de los progenitores, se evalúa el peso, el peso mínimo saludable, la franja de salud, se hace una evaluación médica, nutricional y psicológica. Al alta, se va al domicilio, cuatro semanas, al final de la fase 3, que sería íntegramente telemática, se vuelve a pasar la exploración psicológica y las medidas antropométricas. Y por último, a los 12 meses, se vuelve a reevaluar para ver cuál ha sido la estabilidad de los síntomas. Desde que empezamos, en el último trimestre del 2021, han pasado por este tratamiento 65 pacientes y sus familias. El tratamiento, podemos decir, que es viable porque el 100% de los casos, al explicar el programa, aceptaron participar en él. De estos 65 casos, 58 lo han finalizado, estas tres fases de intervención. Ahora les explicaré un poquito los datos de eficacia rápidamente. La media está dentro de lo que nosotros preveíamos, unas tres semanas. Y la fase domiciliaria, pues como aquí les cuento, pues tiene una media de tratamiento de 28 días, o sea que nos acercamos al mes, con intervenciones semanales, dos visitas en el hospital y dos visitas telemáticas. Cada paciente tiene una intervención diaria durante todo el proceso de estas nueve semanas que dura. Otro dato importante es que no hemos tenido abandonos, no hemos tenido ningún abandono. Todos los pacientes han acabado el programa. Si se ha interrumpido es porque el paciente no progresaba adecuadamente en el peso, o era inviable el ingreso en pediatría por la sintomatología, pero ha sido una interrupción más por motivos clínicos que no familiares. Algunos datos, ¿no?, respecto al peso, ¿no? Recordemos que en pacientes con anorexia nerviosa, pues ha habido, ¿no?, los pacientes que estaban en pediatría con su familia han tenido un incremento de peso desde el ingreso al alta de forma significativa. Después, una manera que hemos tenido de evaluar la eficacia es qué es lo que sucedía con el paciente al alta, ¿no? De alguna manera, si el paciente tenía una estabilidad de síntomas que permitía el tratamiento comunitario, que recuerden es el objetivo de esta intervención. Pues bien, de estos 58 casos, 38, el 65,5%, a las nueve semanas de media, conseguimos hacer una derivación al CESMIG. Con lo cual... Eduard, vamos bien de tiempo, pero cuestión de un minutito, si pudieras ir acabando, un menos aún se puede. Ya voy acabando, ya voy grabando, gracias. Después, hubo un porcentaje, un 19%, que requirió un hospital de día comunitario. Es decir, los síntomas requerían de una mayor estructura, de una mayor intensidad, pero este tratamiento se podía continuar desde la zona, ¿no?, desde el hospital de día comunitario. Y un 15,5% no pudimos realizar esta derivación y tuvimos que continuar el tratamiento dentro de la unidad, ¿no? Por lo tanto, si agrupamos el CESMIG y el hospital de día comunitario, tenemos que cerca del 85% han continuado el tratamiento comunitario y un 15,5% han generado el entorno hospitalario. Y la pregunta es, ¿qué características tienen estos casos que no hemos conseguido esta derivación? Pues bien, dos grandes rasgos, ¿no? Por una parte, problemas más de personalidad, rasgos disfuncionales de personalidad en adolescente y también problemas que llamamos del grupo primario de apoyo, ¿no? Un problema más de índole familiar. Para concluir, ¿no? El programa ha demostrado ser viable y eficaz, ¿no? En pacientes con anorexia nerviosa moderada grave tras un breve ingreso. Esta intervención domiciliaria, pues, ha permitido una recuperación ponderal, significativa, una estabilidad que ha permitido la continuidad comunitaria. El vínculo ha sido muy importante en este proceso, en este éxito terapéutico que se ha producido por atender al paciente en domicilio, que evitamos la hospitalización parcial en un número de casos importantes y la importancia de tratar a lo del paciente desde su medio social familiar. Y no hemos podido conseguir, con lo cual también nos va bien para perfilar el perfil clínico que le va bien este tratamiento. Un paciente que lleve una larga evolución de la enfermedad con rasgos disfuncionales y problemas relativos al grupo primero de apoyo, hemos de pensar en dispositivos más especializados dentro de tratamientos en unidades de trastornos alimentarios específicas, ¿no? Como de San Pau en adultos, Belviche o nosotros aquí en San Juan de Déu con Infanto Jovenil. Muy bien, pues eso es lo que les quería explicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduard. Daremos paso a Emma de la Fuente Benguechea. Emma, cuando quieras. Hola, soy Emma, mamá de una niña de 12 años con TCA, concretamente con anoresia nerviosa. Quiero agradecer esta intervención, poder explicar mi experiencia durante el tiempo que estuvimos en el programa de Juan Treiman en San Juan de Dios durante este año, sobre el mes de marzo. Estuvimos un total de 12 semanas, de las cuales 3 semanas fue un ingreso hospitalario y el resto domiciliario. Y ahora estamos con el CESMI de nuestro municipio, ya con visitas más escalonadas. Las 3 semanas que estuvimos ingresadas, porque bueno, yo realmente llegué... Bueno, mi familia y yo llegamos muy... en un agujero, digamos sin fondo, con muchas incógnitas, muchas dudas. Yo me sentía un poco manipulada, que ahora he visto que no era una manipulación directa de mi hija, porque la permití cosas que, bueno, casi nunca se las había permitido, como por ejemplo comer con las manos, con tal de que comiera. Pero yo veía que día a día su peso iba mermando, su actitud era cada vez más débil, bueno, una tristeza profunda. Tomé la decisión más dura que creo que he tomado, pero la más acertada, coger una mochila, guardar todos los sujetos favoritos y llevarla a San Juan de Dios de urgencias. Allí, a través de análisis, unas pruebas, pues me clarificaron que algo estaba pasando. Me dieron el alta, pero en menos de 3-4 días pude tener la primera visita con Eduardo y me propuso este programa. La verdad que fue mi primer salvavidas, porque me planteó la opción de poder estar con mi hija durante el ingreso. Y ella en un principio no quería, mi hija no quería, pero, bueno, vio que iba a estar o papá o mamá, decidimos la familia que estuviera yo, y bueno, la verdad que fue muy acertado, porque durante esas 3 semanas fue todo un aprendizaje. Hubo sus más y sus menos, sobre todo ella en su estado de ánimo. Fuimos comprendiendo poquito a poco juntas la enfermedad. Descubrimos, nos enseñaron a identificar la niña de la enfermedad y mi hija. En periodos, sobre todo cuando tenía que exponerse a la comida, después de la comida cómo se sentía, con el equipo médico, como ha dicho Eduardo, el psicólogo, el psiquiatra, las enfermeras, la educadora social y la trabajadora social, pues nos dieron una serie de pautas a través de las cuales yo podía hacer un acompañamiento con ella, de qué manera lo tenía que hacer cuando era la niña de la enfermedad, y en el momento que ella estaba más tranquila, más reposada, visualizar las dos en aquel momento, ella lo reconocía, llegó a identificar que en aquel momento de nervios, cuando se tenía que exponer a la comida, no era ella. Esto nos ha ayudado mucho a nivel, una vez vuelta a casa, se hicieron muchas terapias en grupo, con familias, con niñas que estaban ingresadas allí, niñas que ya estaban en el domicilio, a mí me ayudaron mucho, la verdad, a nivel emocional y bueno, vi que no estaba sola y mi hija también a nivel terapéutico, pues bueno, también hizo muchas intervenciones a nivel grupal, individual y bueno, la vuelta al domicilio, pues al principio es un poquito duro porque crees que puede volver a recaer, pero es verdad que a través del portal del paciente, la plataforma que hay en San Juan de Dios, pues estás totalmente en contacto con este equipo médico que forma John Traeman. En cualquier momento, tú tienes cualquier duda, ellos te envían un mensaje o incluso te llaman, semanalmente tenemos que enviar una planning de comidas, de cómo son el desayuno, la comida, la cena, la merienda, el resupor, en qué momento a ellas le cuesta más, qué comida le cuesta más, ellos te asesoran, una vez o dos por semana te llaman por teléfono, el psicólogo cada semana te llama, vienen a casa, la psiquiatra y la enfermera en la planificación que hacen semanal te dicen los días que van a venir, un día vienen a la exposición, por ejemplo, vinieron a la exposición de la comida, otro día vinieron a la del desayuno, en qué momentos ella se encontraba más angustiada, cómo lo podíamos hacer, si había mejorado, no había mejorado. La verdad que la comunicación es totalmente directa y de un gran apoyo. También se hace cada 15 días terapia online desde casa con familias, todas las familias que están en este programa. Aquí también pueden intervenir hermanos, los otros padres y la verdad que es una apuesta de sentimientos a flor de piel y bueno, es una ayuda. La verdad que a mi hija la vinieron muy bien porque una vez que comienzas el día a día de ir al cole, pues bueno, vienen estas angustias, estos miedos y bueno, ayudó bastante. Ella se va más palatinamente al hospital para pesarse, para hacer alguna terapia individualizada y bueno, yo ahora en la distancia, pues es verdad que llegué a perder toda la objetividad porque por esa manipulación de mi hija, pero realmente no es ella la que manipula, nos manipula la enfermedad. La verdad que hoy en día mi hija no es la niña que entró en urgencias, vuelve a ser una niña pues con sus preocupaciones de 12 años y la verdad que estoy muy agradecida al programa. Vale, de acuerdo, pues muchas gracias Emma, muchas gracias por compartir tu testimonio y muchas gracias también al doctor Soriano y al doctor Eduard Serrano por sus intervenciones. Si os parece bien, abrimos ahora el espacio para contestar las preguntas que han llegado en el chat, que han sido unas cuantas. Y la primera es de Laura Couchard, va dirigida para el doctor Soriano. Si desde el cole no se hace de manera transversal y se tiene que hacer un taller de manera puntual, de autoestima o modelos corporales o perfeccionismos, si entiende para hacer prevención, ¿a qué edades o cursos harías cada uno? Gracias por la pregunta. Hace unos años a lo mejor hubiese dicho que con 12 años o empezando la ESO, la educación secundaria, y con lo que se está viendo, con el adelanto en la presentación de estos problemas y también con esa adolescencia precoces que estamos asistiendo, yo creo que igual en torno a los 10 años sería una edad para comenzar a poner en marcha este tipo de talleres y que fuese dentro de un programa que se mantenga en el tiempo, es decir, que no es solo en un curso escolar hablar dos o tres sesiones sobre estos temas, sino que se pueda mantener en sucesivos cursos y profundizar un poco en esos aspectos que yo creo, considero que son claves, son centrales un poco en el desarrollo, en el inicio del trastorno alimentario. Perfecto, gracias José. La siguiente es de Cristina para Eduard Serrano. En aquellos casos crónicos que han pasado por múltiples recursos asistenciales sin éxito, ¿cuál sería el mejor recurso o tratamiento? Gracias por la pregunta. A ver, como comentaba, la intervención domiciliaria es efectiva para un perfil específico y después están también las unidades, como decía, los dispositivos que tenemos actualmente, de hospitalización parcial, tratamientos específicos ambulatorios intensivos, es donde, bueno, llevamos a cabo el grueso de pacientes que, bueno, que por su complejidad, por sus características clínicas, por su componente familiar, social, pues requieren de esta mayor intervención e intensidad, pues dentro del entorno hospitalario. En casos en que, bueno, específicos, ¿no?, donde la evolución de la enfermedad, pues lleva más de tres años, con ingresos reiterados, pues existe la posibilidad aquí en Cataluña de ingresar en una unidad de subagudos específica de trastornos alimentarios donde el ingreso puede ser más prolongado, ¿no?, donde la media puede ser de tres a seis meses. En el equipo multidisciplinar, ¿no se contempla la figura de un nutricionista y del terapeuta ocupacional? Sí. Yo me he referido más al equipo multidisciplinar de salud mental, pero evidentemente los casos que requieren una hospitalización, en nuestro caso, está la supervisión de un pediatra nutricionista gastroenterólogo, que es el equipo de este servicio que se encarga de la parte física, ¿no?, durante el ingreso y después del ingreso. Están integrados dentro del equipo una parte del servicio de gastroenterología y nutrición. Y, por otra parte, el terapeuta ocupacional, nosotros en nuestro hospital de día tenemos más la figura del educador social, ¿eh?, pero los terapeutas ocupacionales hacen una muy buena labor en estos dispositivos de hospital de día. Mal. Para ti también, Eduard, de Nuria. ¿Pueden las hospitalizaciones largas, entendiendo largas como de más de 12 meses, contribuir a empeorar síntomas como las autolesiones? O sea, si he entendido bien que una hospitalización larga contribuye al empeoramiento clínico de alguna manera. Sí, exacto. Si el hecho de estar ingresados de manera prolongada puede contribuir eso a empeorar síntomas como las autolesiones. A ver, en principio, claro, todos los tratamientos, claro, contra más gravedad, pues requiere una mayor intensidad y tratamientos, pues hospitalizaciones más largas, ¿no? Muchas, pero yo diría que es al revés, ¿no? Que es la clínica la que te lleva a la hospitalización y la hospitalización lo que intenta, pues es contener, ¿no? Y mejorar toda esa sintomatología, ¿no? Que vemos que se asocia, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria, como decía Sara al inicio de la sesión, se asocia a autolesiones, ¿no? Y hemos visto que con la pandemia, pues todavía más. Y también ideas, ¿no? Y acción suicida, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en la unidad antes del COVID y vimos que un 43% de los pacientes con anorexia que tratábamos tenían ideas suicidas y un 30% se autolesionaban, ¿no? Y entonces, bueno, esto se daría para otro webinar, pero la autolesión muchas veces es un intento de regular las emociones cuando son muy intensas, ¿no? Un intento, en este caso, desadaptativo, claro. Gracias. También para ti, Eduard, de Rebeca. ¿Se ha hecho alguna evaluación respecto a la función del síntoma o mejora de la percepción de bienestar referida por la persona? ¿Y si es mejor o peor que otro tipo de intervención? Pues muy buena pregunta. Muy buena, muy buena pregunta. Nosotros estamos en fase de evaluar la eficacia del programa y todos estos elementos son los que tenemos que objetivar, ¿no? Pasar medidas de autoinforme, ¿no? Tanto de la familia como de la persona afectada. Medir ese cambio, evidentemente, esto es más complejo, ¿no? Que una recuperación de peso, ¿no? O un dispositivo al alta. Sabemos que hay recaídas, ¿no? Y también, pues lo habrán, ¿no? En este programa. Pero yo me quedaría un poco con la idea de que este tratamiento viene a complementar, ¿no? El tratamiento domiciliario viene a complementar, ¿no? Los recursos que tenemos actualmente. Que en casos de inicio prepuberal, que también hemos visto después de la pandemia, que han aumentado de forma significativa, ¿no? Como el caso de, ¿no? Que nos comenta Emma, ¿no? De su hija. Pues este tipo de ingreso con la familia breve, con una continuación de cuidados a nivel domiciliario, pues ayudamos mucho a este grupo de pacientes, ¿no? Pacientes más complejos, con mayor duración de la enfermedad, con problemas asociados, pues requiere de los recursos, ¿no? Que tenemos en las unidades específicas y que también, pues bueno, trabajamos para la recuperación y también tenemos buenos resultados, ¿no? Gracias, Eduardo. La siguiente pregunta la lanzan a todos los ponentes en general. Es Jesús Gutiérrez y pregunta. ¿Tenemos los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo a nivel estatal de este tipo de intervenciones? ¿Cómo podría hacerse? Yo aquí, como participo en nombre de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia, casi que me atrevería a decir que no, ¿no? Que aunque sí es cierto que tenemos equipos y profesionales excelentes, como por ejemplo Sonedbart y José, pero creo que es necesario reivindicar precisamente que hacen falta más recursos económicos y humanos, precisamente, para poder atender la cantidad de casos de trastorno de la conducta alimentaria que nos estamos encontrando hoy en día y la complejidad de estos. En los últimos años, comparando la atención del trastorno de la conducta alimentaria actualmente con hace dos o tres décadas, pues es evidentemente mejor, pero sería conveniente que las autoridades públicas, las universidades públicas, los poderes públicos, pues creo, invirtieran más en salud mental. Y aunque sí es cierto que desde el inicio de la pandemia y poniéndose más de relieve los problemas y las necesidades de salud mental, parece que hay mejor sensibilidad y compromiso, sí que sería necesario que ese compromiso se materializara y que realmente esos recursos llegaran y se pudiera atender bien a todas aquellas personas y familias que sufren un trastorno de la conducta alimentaria. Pero bueno, animaría tanto a José como a Eduard como a Emma que dijeran qué les parece a ellos. Sí, bueno, yo me sumo un poco a tus comentarios, Sara, en el sentido de que históricamente hay un déficit en la financiación de la atención a la salud mental en general, no solo en el ámbito de las zonas alimentarias, que se va corrigiendo poco a poco y que se va tomando más sensibilidad en la sociedad y también en los gobiernos, en los estamentos públicos, de que es necesario invertir también, bueno, sobre todo en prevención, pero también en el tratamiento de estos problemas de salud mental, de estos problemas alimentarios. En el campo este nuestro que nos compete es que encima es una patología, son unas problemáticas que afectan o que se inician en unas edades muy precoces y que realmente el no poder tratarlas sin condiciones o llegar a una curación rápida comprometen pues la vida y el futuro de muchas personas jóvenes, ¿no? Y son muchos años de los que se pierde en todos los sentidos, ¿no? De desarrollo académico, personal, social, económico, porque todos al final también producimos y trabajamos y tal, y se puede perder muchísimo, ¿no? Pero, bueno, yo espero que poco a poco haya cada vez más sensibilización en este sentido y la maratón de TV3 del último año y otros programas apuntan en esta dirección, ¿no? Pero, bueno, todavía estamos por la mitad del camino. Gracias, José. La siguiente, y completamente de acuerdo, vaya, seguro que Eduardo y Emma, no sé si queréis añadir algo. Si no, la siguiente pregunta va dirigida a Emma y es, ¿cómo se podría mejorar la atención y el acompañamiento a las familias de personas con trastorno de la conducta alimentaria? Mejorar en cuanto al acompañamiento, la verdad que en el momento que estás allí, estás totalmente asesorada y yo creo que el tiempo que estás con la niña son 24 horas y es enriquecedor para las dos porque ella se siente totalmente segura contigo y la verdad que yo para mí fue casi lo mejor para luego poder dar el paso a ir al domicilio. Gracias, Emma. Yo aquí aprovecharía para parar el paracaso, por decirlo de una manera, y recordar a las familias, las personas que se encuentran con un trastorno de la conducta alimentaria que desde las entidades dirigidas a familias, como por ejemplo la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia, también podemos acompañar, sobre todo a las personas afectadas, pero sobre todo a las familias durante todo el proceso, porque tanto el proceso de enfermedad como de recuperación es largo y a menudo la familia tiene que soportar un estrés agudo y sostenido en el tiempo y por eso llevamos a cabo servicios de apoyo psicosocial, para poder dar la mano a las familias durante todo ese proceso y entrenarlos en qué hacer y qué no hacer desde casa, como dirigirse a la persona afectada y poder gestionar su propio sufrimiento, que también tiene lugar durante toda esta situación. La siguiente pregunta va dirigida a cualquiera de los profesionales ponentes. ¿Los talleres dirigidos a los adolescentes en el instituto pueden incluir el cuestionario ESCOF? ¿Se considera prudente su uso? Si no es conveniente dicho cuestionario, ¿cuál podría ser? Gracias. ¿Quién se anima? ¿José o Eduard? Bueno, el ESCOF es un cuestionario de detección así muy sencillito de problemas alimentarios que se tendría que utilizar más bien en algunos adolescentes en los que se haya visto que hay un riesgo de poder tener algún problema de este tipo. De forma indiscriminada quizás yo no lo administraría en estos talleres, porque sería como, ya que estamos trabajando de forma indirecta, esos factores que influyen en la aparición, quizás, bueno, como no fuera modo de juego, pero quizás sería un uso más selectivo de ese instrumento. Eso es lo que pienso. Sí, comparto totalmente el planteamiento del doctor Soriano. Yo lo utilizaría más en atención primaria, más para pediatras, para hacer un cribado inicial. Y en los colegios, los talleres, bueno, ya se ha comentado, ¿no?, pero hacer hincapié, ¿no?, en que no es bueno hacer una charla para los adolescentes y explicarles los síntomas de la anorexia, los síntomas de la bulimia, porque hay riesgo de que aparezcan nuevos casos, ¿no?, en una charla que tiene justamente la idea contraria, ¿no?, y más bien fortalecer esos factores protectores que ya comentaba el doctor Soriano, ¿no?, como la autoestima, ¿no?, la seguridad personal, las relaciones sociales, ¿no?, las habilidades sociales y todas aquellas características, de alguna manera, ¿no?, que potencian, pues, esos factores de protección. Y no ir al núcleo, ¿no?, de la comida, el peso, la imagen. Perfecto. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Eduard. Hay, han entrado muchas preguntas a lo largo de todo el webinar, pero para ser respetuosos con el tiempo previsto, vamos a dejar aquí la ronda de preguntas. Sí que quiero recordar, antes de finalizar propiamente el webinar, a todos los asistentes que quedará grabado y a disposición de todo el mundo en la web del SOM, y que allí, en la web del SOM, también tienen la oportunidad de obtener mucha información en relación a los trastornos de la conducta alimentaria, hay mucha información, muchos recursos, y tienen también la posibilidad de enviar consultas y preguntas. Así que, para ir finalizando, sí que me gustaría pedirle a cada uno de los ponentes que, a modo de conclusión y para despedir el webinar, nos hicieran un titular, por así decirlo, un pequeño tuit para resumir aquella idea más relevante para ellos del webinar. Si os parece, lo hacemos por orden de intervención, así que, si quieres comenzar tú, José. Bueno, en la línea de lo que he defendido en mi ponencia, yo, mi titular sería que familia y escuela son claves en la prevención de la aparición de trastornos de la conducta alimentaria y debemos trabajar para ayudarles a que se pongan en marcha esos mecanismos de prevención. A mí me gustaría dejar la idea de que todos somos necesarios, todos los recursos, la atención primaria, la detección precoz, la escuela, la familia, los centros de salud mental, la comunitaria, los hospitales de día, que no solo tratemos los trastornos alimentarios en unidades específicas, sino que sea algo más transversal y que dentro de los dispositivos que todos los recursos son necesarios para atender a todas las casuísticas de pacientes. Necesitamos la intervención domiciliaria porque hemos visto ahí un perfil determinado, pero necesitamos todos los recursos porque esta enfermedad es compleja y larga y requiere de un abordaje interdisciplinar y hacen falta todos los recursos disponibles. Gracias, Eduard. Emma. Yo, que los padres no somos al 100% objetivos, y necesitamos de esa objetividad de profesionales, la verdad. Gracias, Emma. Yo aprovecharé también para lanzar mi mensaje, siempre aprovecho este tipo de intervenciones para sobre todo lanzar un mensaje de esperanza a las familias, sobre todo a aquellas que están justo ahora batallando contra el trastorno de la conducta alimentaria y que a veces pueden sentir desánimo o mucha frustración o pueden no ver el final. recordarles que la recuperación es posible, que necesita tiempo, paciencia, pero que la recuperación es posible. Y muestra de ello son, por ejemplo, personas que colaboran en la Asociación Contra la Merexia y la Bulimia o con las diferentes unidades que ya se han recuperado completamente de un trastorno de la conducta alimentaria y que a día de hoy hacen una vida completamente normalizada. Así que, ánimo. Y ahora sí, finalizamos este webinar. Muchas gracias a todos, sobre todo a los ponentes, a Emma en particular, por compartir su testimonio, a todos los que nos han acompañado. Y recordaros, por último, como os decía, que tendréis a disposición el webinar grabado y las presentaciones que se han usado en la web y que en la propia web tenéis mucha información sobre el trastorno de la conducta alimentaria, así como de otros trastornos relacionados con la salud mental. Así que os animo a visitar la web. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias.